Ockman nació en Washington, D.C., Estados Unidos y fue criado en México. Participó desde niño en grupos de teatro local. Pero cuando cumplió 16 años decidió dedicarse a la actuación de forma profesional. Tiene una hija, Lorenza, con María José del Valle, de la que inició en el 2008 los trámites del divorcio. Viajó a Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde estudió en el Joan Barron Estudio de Santa Mónica. Su primer trabajo fue en la película Mesa China Bottle en la que tuvo una participación pequeña. Y en la que trabajó al lado de Kevin Costner, Paul Newman y Robin White Penn. Poco después, protagonizó varias películas como Siete Mujeres. Uno Homosexual y Carlos, 2004, Ver, Oír y Callar, 2005, y Corazón Marchito, 2007. Es mayormente conocido por las telenovelas en que ha participado como Azul Tequila, 1998. Como en el cine, 2001, Mirada de Mujer, El Regreso, 2003, Amarte Así, Frijolito, 2005, y Dame Chocolate, 2007. Entre otras, también protagonizó los primeros 20 capítulos de Marina. 2006, telenovela que tuvo que abandonar por cuestiones de salud. Más tarde y ya recuperado protagonizó la telenovela, Victoria, para Telemundo. 2007 sobre 2008, para 2010 estelariza la nueva versión de El Clon junto a Sandra Echeverría en una producción para Telemundo.